¡Pito! ¡Adiós! 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 ¡Chus! ¡Adiós! Hoy a ponerle el bar a la azotea Yo quiero verte tirada en mi bañera Yo quiero verte en mi cama con cualquiera Yo quiero verte tirada en mi bañera Yo quiero verte tirada en mi pecera Yo quiero verte en mi cama con cualquiera Quiero vivir despierto Quiero sentirte al viento Quiero sentirme dentro y en ti Oh, de ti Voy a ponerle espacio en tu pecera Yo quiero verte tirada en mi bañera Yo quiero verte en mi cama con cualquiera Quiero verte tirada en mi bañera Yo quiero verte tirada en mi pecera Yo quiero verte en mi cama con cualquiera Quiero vivir despierto Quiero sentirte al viento Quiero sentirme dentro y de ti Oh, de ti Yo quiero verte en mi cama con cualquiera Quiero sentirme dentro y de ti jajú bo onto mi cama con cualquiera